No sé qué encontró Mary acá de este lado Pero vamos a seguirla Si no nos corren por meternos en un lugar donde vamos Ah, sí, qué interesante que es A ver, dime Creo que es donde le ponían los... No, tiene como algo de piedra aquí No sé qué rollo es Algo así como un tipo de almacén Esto se abre ¿Y qué? ¿Aquí ponían unos trabajos? Sí, sí, avienta Avienta agua, avienta aire Yo digo que era como para que no se apagara el fuego, ¿no? Yo digo que aquí ponían fuego ¿Para qué? ¿Quién sabe? Tal vez sí era para las cerraduras entonces Bueno, en la herrería se usan estos Para sostener este... Algo muy caliente y darle forma y todo ese rollo Aquí se agarran a martillazos Y... O sea, tal vez aquí lo usaban para... Bueno, esto no es lo que dicen que fue aquí Simplemente es nuestra opinión Porque no hay ninguna placa que diga que es lo que era O sea que... Yo, en mi opinión, yo creo que aquí hacían cosas como Herraduras, herramientas que podían usar a diario Este, quién sabe qué tan viejo es este pedazo de metal Pero está muy, muy padre Sí, es que algo importante Algo interesante Pero eso es todo No hay... Este... De todas las misiones creo que hasta la que un poquito menos tiene Pero está... Sigue siendo interesante Sigue siendo parte de la historia de San Antonio Créanlo o no Hace más de 200 años de acuerdo a lo que dice aquí Aquí era una iglesia aquí en el Parque Espada Aquí este... Esto se podría decir que son las ruinas de lo que quedó de la iglesia Aquí hay una pequeña foto de cómo se veía Tenía como... Bueno, aquí se llegan a apreciar tres pilares Pero en verdad aquí son cuatro pilares Ahí hay uno, dos, tres, cuatro Y ahí donde están esos calones es donde estaba el altar Y esto es lo que queda hoy en día Quedan solo las ruinas de lo que en algún momento fue una iglesia hace más de 200 años Esta es la misión espada Este es el parque de la misión espada La iglesia que todavía sigue en pie está ahí atrás en el fondo Está chiquita Y más adelante les voy a enseñar junto ya cuando junte todo el video Les voy a enseñar un poquito de la iglesia y todo Ok, mientras tanto Mientras que hable Esto es lo que van a ver No, no es cierto Esto es un poco de las ruinas de lo que queda del templo De la iglesia y del convento De hecho todavía hay parte del convento Allá Esa parte también es parte de la misión ahorita Y ahí es donde también era Se quedaban las monjitas y todo ese rollo Y aquí era almacén Aquí era el almacén Dicenme que es donde almacenaban Aquí está un poco de lo que almacenaban A ver, ¿qué eran? Crijoles, azúcar, calabaza, chocolate, maíz Especias, chiles y sandías Sandías Suena muy bien ahorita Es un calor Así estaba antes Así estaba antes Y hace 200 años Bueno, de 100 años en el futuro O sea, hoy Más de 200 años en el futuro Hoy Así es como quedan las ruinas De lo que en algún momento fue Algo que parecía esto Pacho Estamos en la misión espada No vi ninguna espada Pero está padre Está muy, muy padre Está muy conservada Está muy bonita Esta es una de las misiones que nos faltaban La misión espada Y... Está muy bonita Les voy a enseñar un pequeño video A ver qué les pareció Espero y les guste Mientras tanto, creo que esto es lo único Que van a ver a nosotros por este video Recuerden ponerle like Suscribir Compartir Compartir Porque creanlo o no Si se batalla para hacer estos videos Así que Échenle ganas Por favor Compartan Denle like Y... Suscribanse Y ya O sea, no les cuesta nada Además es darle like Y ya Y suscribirse Ok Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!